Música Vamos a ver los exámenes. Desde la primavera empieza en Aries, 30 días de fuego, el mes de Tauro 30 días de tierra y el mes de Éminis 30 días de aire. La primavera tiene fuego, tierra y aire. Son 90 días del sol nuevo. Hoy empieza el sol creciendo, cada vez más calor, más calor. Empieza con cáncer, que es agua. Hay países donde empieza a hablar la temporada de lluvias. Aquí tenemos lluvias de delante. Pero luego culmina el leo, el verano. Y le cae el virgo, tierra. Entonces, después de fuego, tierra y aire, se agrega el elemento agua. Se completa en el perro. Por eso es el mes de la magia por excelencia, el mes de cáncer. Porque la magia trabaja con la luna, el sol lunar de la luna. Con la luz estrada, es donde se hace la operación, para poder abrirse al cosmos. La atmósfera que rodea la Tierra, la estratosfera y el campo magnético que la luna crea sobre la Tierra. Todo eso puede ser puerta cerrada o puerta abierta, depende de la presión. Si sigue obsesionado con sus cosas, está atrapado. Nadie lo va a sentir. Y si logra irse liberando, se va abriendo la puerta al plano solar. Adiós. 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 Adiós.